vamos a hacer una gelatina medio litro de agua fría medio litro de agua caliente verter el contenido del paquete de bols y ya tener preparado lo otro echar el agua hirviendo, revolver una vez que se disolvió bien el polvillo le echas el agua fría y seguir revolviendo después vertes en pocillos y a la heladera y así es como se hace una gelatina para recetas más difíciles sígueme por instagram o facebook chao un toto un toto